buenas tardes a todo el mundo hoy vamos a estar viendo un tema súper importante y súper clásico es gravitación no sé si se acuerdan que la vez pasada estuvimos viendo fuerzas variables a mí hemos estado viendo fuerza elástica fuerza elástica y fuerza de roce la fuerza de gravitación yo la dejé aparte para que podamos ver la deje aparte para que podamos ver bien gravitación junto con dinámica circular si bien no son digamos algo que están estrictamente relacionados y tienen bastante que ver y lo que les contaba recién era que esta forma que vamos a estar viendo acá es un poco un pequeño spoiler de la clase es muy parecida a la fuerza electrostática entonces cuando arranca en física 2 con electrostática no quiero que ninguno de ustedes diga ay cómo era eso no me acuerdo es que lo vimos muy por arriba bueno espero que se acuerden de esta clase de gravitación y que se puede manejar con los vectores y demás con las fuerzas que van a estar involucradas mucho más preámbulo vamos a seguir con él bueno una de las cosas que por ahí a mí por menos me llama mucho la atención es como nuestro sistema solar entero se rege por esa ley de gravitación como siempre decimos la ley de gravitación es una ley que hizo newton hace una pila de años y sigue valiendo sin embargo hoy obviamente va a haber un montón de correcciones que tienen que ver con la física moderna con por ejemplo correcciones relativistas de curvaturas del espacio-tiempo que en una primera aproximación en este modelo que tenemos de nuestro sistema solar con la gravitación de newton para lo que nosotros vamos a analizar nos alcanza de nuevo en física no estudiamos la naturaleza directamente sino que la estudiamos a través de los modelos que nos hacen esos modelos siempre son de la mano de la matemática entonces uno siempre tiene que tener en cuenta en qué ámbito va a valer ese modelo que yo voy a estar usando y cuando ya estoy fuera del contexto donde lo puedo usar y la primera pregunta que se me ocurre cuando arranqué a diseñar la clase fue por qué no se cae la luna hacia la tierra que piensa porque las fuerzas que entre ambas se ejercen son iguales y qué tendría que ver eso porque si la tierra ejerce una fuerza mayor a la luna la estaría ya estrellado contra nosotros porque el sol y la tierra la traen a la vez entonces vos tenés según el esquema de román creo que es si las dos fuerzas son iguales y contrarias no colapsan quiero quiero revisar ese concepto tengo dos cosas y se atraen mutuamente dos imanes no sé dos imanes del área lo pongo cerquita y como las fuerzas son iguales no se atraen no anda no y la del sol cómo fue la tierra absorbe la luna y el sol también absorbe la luna hacen fuerzas para y qué vendría a ser absorbe o sea si esta es la tierra la gravedad que que tiene en el sistema solar o sea que tiene la tierra con respecto a la luna y el sol con respecto a la luna también a ver yo tengo la tierra la luna este es el sol esta es la tierra esta es la luna porque la luna no se cae entonces la pregunta vigente y yo quería explorar esto por más que parezca una pérdida de tiempo me parece importante relevarlo entender con qué ideas previas vienen de antes yo hasta ahora lo que sabemos es que hay una fuerza de atracción esto lo vimos cuando vimos la fuerza peso que las cosas si yo las suelto no es cierto se caen o sea parece digamos no se quedan suspendidas en en donde yo las suelto sino que se van a caer sí o sea que ya sabemos que existe una fuerza de gravitación ahora por qué la luna no se cae hacia la tierra y la tierra no se cae hacia el sol por qué los planetas no colapsan todos en la gran masa del sol que les parece porque recién hablaban de una especie de equilibrio que como el sol también atraía a la luna y no sé qué historieta pero por qué no todo junto colapsa en un punto qué es lo que está pasando ahí profe sí puede ser que la luna se siente atraída hacia la tierra porque tiene mayor concentración de masa y qué pasa con eso y que los cuerpos se sienten atraídos hacia lugares donde hay mayor cantidad de masa bueno en ese caso por qué la tierra no se cae hacia el sol es porque las fuerzas están como contrarrestadas o sea están en cero o sea que la luna banca la gravedad del sol si yo agarro la luna y la pongo de este lado esperen que me la llevé me la pongo de este lado contrarresta la atracción que siente o sea la atracción de la luna a la tierra contrarresta la atracción de la tierra con el sol y entonces la tierra se queda piola en un lugar no, los otros planetas contrarrestan también su fuerza o sea que acá metemos otros planetas más metemos acá Saturno ¿cómo hacemos para que todo esto gire? puede ser que debido a que tiene una aceleración una aceleración tangencial con respecto a la órbita de la tierra la luna si no estuviera la tierra se hubiera ido lejos lejos y que lo que hace la tierra es con su gravedad atraerla para que esa aceleración tangencial se convierta en radial o por la rotación de la tierra ahí va, tiene que ver con lo tangencial pero no con la aceleración porque acá cuando uno dibuja me encanta que haya aparecido la palabra tangencial yo no tengo ninguna fuerza que haga esto si no tengo a nadie que tironee a la tierra de costadito o a la luna en este caso lo vamos a dibujar de otro color no tengo ninguna fuerza que haga este truco ¿sí? pero ¿qué sí tengo? no hay ninguna fuerza que haga el truco de dar las vueltitas lo que sí tengo es una velocidad ¿sí? y se las voy a dejar picando ahí porque lo que la respuesta a la pregunta de por qué la tierra no se cae a la luna de por qué la luna no se cae a la tierra y por qué la tierra no se cae al sol la respuesta a esa pregunta es que sí se caen sí se están cayendo lo que pasa es que caen de una manera de costado ¿sí? y nunca terminan de caer ¿sí? lo que vamos a estar viendo ahora son cómo son estas trayectorias circulares y esta pregunta que yo puse acá por qué la luna no se cae a la tierra es tramposa porque en realidad sí se está cayendo ¿sí? vamos a ver cómo y cómo es que no nos estampamos todos contra el sol y cómo es que la luna no colapsó todavía sobre nosotros ¿sí? también tiene que ver la fuerza centrífuga ¿no? vamos a estar hablando de eso en un ratito más ¿sí? la fuerza centrífuga y que es cómo funcionan los coiners los centrifugadores y demás bueno fíjense la ley de gravitación tiene unos cuantos añitos ¿sí? no es nada novedoso estamos viendo una física bastante antigua ¿sí? ¿ustedes saben a qué se le llama física moderna? no ni idea la física moderna es la de el siglo XX ¿sí? cuando aparecen Planck y Einstein y hay un montón de cuestiones que Newton había puesto unas bases muy firmes sobre la mecánica sobre la mecánica que nosotros vemos que funcionan perfecto en nuestro entorno pero a partir del siglo XX aparecen otros fenómenos que no estaban siendo bien explicados por la física clásica y todo lo que nosotros vemos en física 1 es parte de la física clásica ¿sí? así que fíjense qué grosso este señor Newton que hoy es estamos en el 2021 y todavía seguimos estudiando una ley que él inventó en esa época ¿por qué? porque en determinado contexto funciona y como primera aproximación anda bárbaro ¿sí? lo que dice la ley de gravitación es que todas las partículas del universo se atraen entre sí con una fuerza directamente proporcional a sus masas ¿sí? qué quiere decir directamente proporcional que van a estar multiplicadas es proporcional porque está una multiplicada con la otra e inversamente multiplicada e inversamente proporcional a la distancia al cuadrado fíjense que esta distancia al cuadrado quiere decir que si yo tengo el sol y tengo la tierra y yo la alejo al doble de la distancia ¿sí? antes estaba en esta distancia y ahora de repente está en esta distancia la fuerza de gravitación si estas son dos veces cae cuatro veces ¿sí? ¿por qué? porque la distancia está dividiendo al cuadrado o sea que cuando yo me alejo un poquito más la fuerza de gravitación es cada vez más chiquitita pero de una manera bastante violenta ¿sí? bastante poderosa bueno ¿y qué más? y esta dirección de la fuerza está en dirección de la línea que unen las partículas ¿sí? o sea si una partícula está acá y otra está acá son las dos que unen entre sí y acá aparece una constante porque yo tendría que medir de una manera muy particular las masas y las distancias para que justo mediera el mismo valor de la fuerza entonces esta constante viene a decirnos en qué magnitud este producto y esta división se corresponden con la fuerza ¿sí? esta constante se llama constante de gravitación universal y ahora vamos a estar hablando un poquito de eso entonces hablemos entonces del peso y de la fuerza de gravedad la fuerza de gravedad entonces como dijimos es la masa de lo que yo esté considerando por ejemplo mi persona o puede ser una botella de agua o lo que sea y va a estar multiplicada por esta constante de gravitación universal por la masa de la Tierra y dividido el radio de la Tierra ¿por qué? porque yo lo que asumo es que lo que estoy considerando por ejemplo puede ser la luna o puede ser cualquier otra cosa que yo estoy considerando un objeto la distancia que voy a considerar es como si fueran partículas o sea no me va a importar el diámetro de la luna ¿sí? sino que lo que me va a importar es a qué distancia están el centro de la luna con el centro de la Tierra y las voy a considerar como partículas como veníamos considerando todo hasta ahora ¿sí? entonces para eso tengo que conocer el radio de la Tierra y si yo estoy parada no soy la luna si estoy parada en la superficie de la Tierra va a ser el radio de la Tierra y nada más pero si yo estoy considerando la altura de un satélite va a tener que ser el radio de la Tierra más la altura de la cual se encuentra el satélite y digo satélite puede ser la luna o puede ser cualquiera de los de Elon Musk o cualquier satélite de comunicación ¿sí? bueno acá hay algunos datos de cuánto es la masa de la Tierra que es descomunal el radio medio de la Tierra ¿por qué digo el radio medio? ¿qué quiere decir esto? la Tierra no es una porque no es perfectamente una esfera como se diría debido a que la rotación la chata en los polos y la estira en el ecuador perfecto es un feoide que es una manera fancy de decir que tiene forma de Tierra lo cual no dice nada ¿sí? pero bueno un poquito exagerado sería como que está aplastada en los polos ¿sí? y por supuesto esta constante es universal pero lo que a mí me dé lo que yo estoy diciendo acá es bueno con todos estos valores yo puedo calcular G ¿sí? entonces si yo digo esta parte de acá es la de la ley de Newton ¿sí? la ley de gravitación de Newton y esta de acá es la segunda ley de Newton es fuerza igual masa por aceleración entonces quiere decir que esta G chiquitita equivale a toda esta multiplicación en este caso de estas constantes ¿sí? por lo tanto esta G ¿es una constante? no ¿de qué va a depender? depende de dónde nos encontremos el cuerpo que estemos estudiando va a depender si estamos en la Tierra ¿no? si estamos en Marte la gravedad va a ser diferente si estamos en la Luna va a ser diferente y además va a depender de si yo estoy a nivel del mar era eso si estabas a nivel del mar porque la masa de un planeta siempre el G de Marte va a depender sobre el radio al cuadrado de Marte pero lo que yo iba era que dentro de la Tierra va a depender si está a nivel del mar o en la Estación Espacial Internacional tal cual tal cual cuando yo tenga que calcular con qué fuerza está trayéndose o con qué aceleración de la gravedad está trayéndose un satélite voy a tener que considerar el radio variable y de la misma manera si yo acá tengo una montañita ¿sí? y yo quiero saber la gravedad acá arriba le voy a tener que sumar la altura a esa así que G no es una constante es aproximadamente 9,8 bla 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 pero hay muchas maneras de determinarla muchos experimentos para determinarla y va a variar en donde yo esté para si estoy en los polos si estoy en Ecuador va a variar un poquito un poquito no va a ser demasiado lo que varía pero algo varía ¿sí? bien bueno entonces ahora pensemos esto de manera vectorial ¿sí? acá es donde entra la parte un poquito más árida yo lo que voy a estar considerando son dos cuerpos en este caso son dos cuerpos imagínense dos planetas podrían ser o un planeta con su con su satélite y lo que voy a estar pensando que es la fuerza que uno le hace al otro va a depender de las dos masas y de los radios con los cuales estén distanciados ¿sí? para eso obviamente tengo que fijar un sistema de coordenadas y tengo que decir ah bueno yo voy a medir desde este punto hasta allá un radio voy a decir este radio es la distancia que va hasta el origen ¿sí? o sea es la distancia con una cierta orientación y este otro radio va a ser la distancia con esa orientación que es el vector R2 ¿sí? uy perdón cuando digo distancia no quiero decir módulo ¿sí? acá estoy hablando de un radio vector o sea que va a tener esa distancia más la dirección en la cual va ese vector lo que a mí me va a estar interesando es el radio que aparece entre estos dos cuerpos que están interactuando ¿sí? o sea no me va a interesar tanto R2 y R1 más que para hacer la cuenta de en qué distancia están estos dos obviamente si yo tengo dos cuerpitos lo que me va a convenir es poner los ejes coincidentes con algún con el radio que los separa ¿sí? pero bueno en principio podría ser un sistema genérico que yo esté analizando no sé desde el punto de vista del Sol como es la Tierra con la Luna o desde el punto de vista del Sol como es Saturno con todos sus alunos satélites ¿sí? eso podría estar haciendo por lo tanto las dos fuerzas de atracción son fuerzas de atracción a distancia y son un par de acción y reacción ¿sí? el valor G tiene el mismo valor para todos los pares de partículas de nuevo esto es un modelo clásico en el cual G es una constante después cuando uno entra en temas de relatividad general hay curvatura de espacio-tiempo hay un montón de cosas que va a variar un montón la cuestión de G pero en lo que a nosotros nos interesa para analizar G va a tener el mismo valor para todos lados es una constante universal ¿sí? bueno entonces ahora vamos a hablar de lo que se llama el principio de superposición y es un poco pensar en digamos como yo tenía antes me pongo un sistema para analizar y digo bueno yo ahora voy a analizar por ejemplo la partícula 2 ¿sí? y todo lo que está fuera son agentes externos ¿sí? como hacemos siempre entonces ahora lo que vamos a analizar son las fuerzas que están ejerciéndose esta de acá va a ser la fuerza de atracción entre 2 y 3 y esta de acá va a ser la fuerza de atracción entre 1 y 2 ¿sí? vamos a poner nombrecitos esto es medio trivial si le quieren poner 1, 2, 2, 1 después lo aclaran ¿sí? yo siempre mezclo así que no los voy a estar criticando pero sí sean coherentes si yo le puse la fuerza que 1 le hace a 2 acá tengo que decir la fuerza que 3 le hace a 2 ¿sí? esos serían los nombres de estas dos fuerzas y bueno entonces si yo analizo esto lo que puedo pensar es que de la misma manera que veníamos haciendo antes los de afuera son los agentes externos y entonces lo que hago es la sumatoria entre F3, 2 y F1, 2 si ahora yo cambio mi sistema bajo estudio y digo bueno ahora me voy a analizar este ¿sí? lo que voy a estar diciendo es bueno la fuerza que 1 le hace a 3 va a ser esta por ejemplo y la fuerza que 2 le hace a 3 va a ser un poquito más grande quizás ¿sí? no sé a priori no lo sé tendría que ver a qué distancia están y qué valor tienen ¿sí? entonces acá estaría por arriba sería la fuerza que 2 le hace a 3 y abajo sería la fuerza que 1 le hace a 3 ¿sí? fíjense que si bien están dibujadas fuera de escala esta fuerza y esta fuerza son un par de acción y reacción ¿sí? la F3, 2 y la F2, 3 son un par de acción y reacción análogamente si yo quisiera llevarme a analizar uy perdón agarré algo equivocado si yo quisiera analizar este de acá lo que va a suceder es que hay dos fuerzas para la derecha ¿sí? entonces lo que nos está diciendo este principio de superposición que parece muy tonto pero cuando uno pone algo que está fuera del eje por ejemplo un cuerpito acá ya se empieza a complicar ¿sí? si yo quiero analizar ahora las fuerzas que actúan sobre ese cuerpo voy a tener que pensar la fuerza de atracción de esta la fuerza de atracción de esta partícula y la fuerza de atracción de esta otra y esto lo voy a tener que sumar vectorialmente no puedo hacer simplemente hago las cuentas y sumo todo maravillosamente como si fuera todo en la misma recta sino que voy a tener que poner obviamente un eje X o Y otro eje X o Y y hacer las sumas con las componentes ¿sí? de esto se trata el problema que aparece al principio de la clase 3 si no me equivoco hay tres masas que no están alineadas y por lo tanto tienen que trabajar con componentes bueno ¿qué más? bueno G es un escalar ¿sí? no tiene no es simplemente una proporción entre la fuerza y toda la cuenta que hacemos con las masas y el radio y hay acá una advertencia digamos que no la confundan con la aceleración de la gravedad ¿sí? G es la constante de gravitación universal y G chiquita o G minúscula es la aceleración de la gravedad y tiene dimensiones de longitud sobre tiempo al cuadrado si quieren saber cómo se determinó G la determinó Cavendish hace una pila de años y busquen si quieren balanza de torsión el experimento de Cavendish como para saber qué fue lo que hizo ¿sí? se usó de una especie de resorte de un resorte de torsión para ver cómo se comportaba esa atracción bueno volvamos ahora al movimiento de las órbitas y para eso les voy a mostrar una animación bueno esto lo pueden chusmear buscan FET ¿sí? P-H-E-T es de la Universidad de Colorado no me dejo nunca me canso de repetirlo porque es una genialidad lo que han hecho y bueno vamos a ver primero cómo se ve la órbita de la Tierra alrededor del Sol ¿sí? y bueno podemos poner por ejemplo la fuerza de gravedad y podemos poner la velocidad ¿sí? y si queremos también podemos dibujar la trayectoria acá está dibujado completamente circular es una buena aproximación pero también podemos dibujar la Luna ¿sí? lo que está haciendo la Luna alrededor alrededor de la Tierra ¿sí? fíjense que viene como bailoteando alrededor ¿no es cierto? viene dando vueltitas y si quisiéramos acá dibujar las velocidades bueno nos van a quedar unas flechas rarísimas ¿sí? no sé si aporta demasiado pero básicamente es lo que está sucediendo ahora vamos a detener un cachito y vamos a poner solamente la Tierra y la Luna ¿sí? bueno fíjense que lo que está sucediendo es que tenemos una velocidad y la la fuerza lo que está haciendo es una aceleración ¿sí? tenemos una fuerza que no está balanceada vamos a detenernos por acá tenemos dibujada como vector ¿sí? esto es una velocidad no es una aceleración ¿sí? una velocidad para acá y una aceleración que es para adentro ¿sí? por ahí al principio de la clase me preguntaron sobre la fuerza centrífuga ¿se acuerdan? alguien dijo algo de la fuerza centrífuga es algo que está que es digamos de nuestro lenguaje de la calle de la fuerza centrífuga que me tira para afuera si nosotros estamos viajando arriba de la Luna ¿sí? si nosotros somos quienes estamos en la Luna y sentimos esa atracción de la Tierra ¿nosotros estamos en un sistema inercial o no inercial? volvemos como dos clases atrás ¿sí? yo estoy parada en la Luna ¿estoy en un sistema inercial o no inercial? inercial significa velocidad constante y no inercial acelerado ¿sí? ¿está acelerado o está a velocidad constante la Luna? no, acelerado ¿cómo te das cuenta? porque está cambiando la dirección constantemente exactamente si bien el módulo del vector velocidad es constante ustedes ven la longitud de ese vector se mantiene la dirección del vector está cambiando todo el tiempo y si está cambiando algo del vector aunque no sea el módulo está cambiando el vector y si cambia el vector velocidad es porque hay una aceleración otra manera de darse cuenta si yo no pudiera dibujar el vector velocidad es decir que hay una fuerza resultante ¿sí? esa fuerza resultante está desbalanceada no hay ninguna fuerza que tire para afuera y entonces lo que digo es si hay una fuerza resultante hay una aceleración y si hay una aceleración significa que estoy acelerada o que el sistema está acelerado o que es no inercial entonces ¿qué pasa si yo me subo arriba de la Luna e intento digamos desde este punto macroscópico yo estoy mirando la Luna no quiere decir que esté en la superficie de la Luna sino que estoy mirando la Luna intento analizar con las leyes de Newton y digo bueno yo ahora apoyo acá no sé un papelito y sigo la trayectoria de la Luna ¿qué va a pasar con ese papelito? imagínense que no es la Luna de la Tierra una cosa tan gigante sino que son ustedes y una piedrita ponen un papelito arriba de una piedrita y empiezan a hacer girar esa piedrita ¿qué va a pasar con el papelito que ustedes apoyaron arriba de la piedrita? y se va se va a caer seguramente se va a caer ¿y qué va a hacer? o sea no es que se va a caer sino que va a tender a seguir la misma trayectoria vendría a ser de vector velocidad pero como la Luna en este caso está cambiando la dirección no va a la par de la Luna yo puse yo puse un papelito acá y si yo no lo agarré de nada y arranco a dar vueltitas lo que va a suceder es que este papelito va a salir o sea si estaba quieto se va a quedar quieto y si venía si yo venía de una trayectoria recta y de repente engancho a una trayectoria circular va a tratar de hacer lo que venía haciendo que era seguir con una velocidad tangencial o sea que si yo de la Luna se desprende algo va a seguir una trayectoria tangencial a esta ¿cuál es la experiencia que tenemos? si nosotros nos metemos adentro de ese sistema imagínense que ahora esto no es la Luna de la Tierra sino que es por ejemplo una calecita una calecita que va bastante rápido lo que va a estar pasando es que si yo algo lo suelto en la calecita ¿se va a caer a donde yo estoy? ¿o va a salir para afuera de la calecita? ¿o va a salir para adentro? ¿qué les parece? bueno en definitiva la respuesta a por qué la Tierra no se cae al Sol o la Luna no se cae a la Tierra es porque inicialmente lo que tenemos es una velocidad ¿sí? tenemos una velocidad tangencial y lo que está haciendo esta fuerza es una aceleración que es para adentro ¿sí? entonces lo que estamos haciendo es hacer que esa velocidad cambie punto a punto ¿sí? cambie punto a punto pero que no disminuya ni 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 crezca ¿sí? lo que estamos haciendo es eso por lo tanto si hablamos de caer en realidad la Tierra estaría siempre cayendo lo que pasa es que va yendo de costado se va como cayendo de costado es como si fuera un eterno tiro oblicuo que no termina de caer nunca ¿sí? es un poco lo que apareció en uno de los dibujitos de de las primeras de los primeros textos de Newton cuando hizo el tema de la gravitación si yo tiro una piedra en este caso bueno está la Tierra ¿no? pero imagínense que yo tiro una piedra cae en un lado si yo tiro otra piedra cae más lejos si yo tiro una piedra muy muy lejos en algún momento entra en órbita ¿sí? y eso es lo que está haciendo la Tierra entró en órbita y entonces está siempre cayendo pero nunca termina de llegar a caerse al Sol en serio no está reduciendo su órbita tampoco ¿sí? bueno para describir este movimiento de trayectoria circular que podríamos pensarlo como los movimientos que hacen las calecitas los movimientos que hacen los planetas o las ondas cuando uno tira una piedra podríamos pensar que funcionan de la misma manera ¿sí? lo que estamos pensando es que tenemos una fuerza que va hacia adentro ¿sí? y que esto provoca que la velocidad que traía este móvil esta pelotita piedra lo que sea esta velocidad va a ir cambiando punto a punto gracias a esta fuerza ¿sí? entonces vamos a analizar esto que está acá y lo primero que tenemos que hacer para analizar es pensar dónde nos vamos a parar para analizar esto ¿sí? nuestro observador nuestro señor inercial tiene que estar afuera ¿sí? la persona que va a estar observando este fenómeno tiene que estar afuera del sistema ¿yo puedo meter mis ejes coordenados adentro del sistema? sí pero la persona que está observando no puede estar dentro del sistema porque si yo pusiera acá el observador está en un sistema no inercial está acelerado y no lo puedo analizar bueno entonces lo que vamos a tener en un movimiento circular son dos tipos de aceleración una aceleración que la vamos a llamar radial o centrípeta y una aceleración que la vamos a llamar tangencial fíjense que la aceleración radial o centrípeta es una aceleración provocada en este caso por la tensión de la cuerda ¿sí? hay una fuerza central una fuerza que une la mano con la pelotita en el caso de los planetas esta cuerda no existe es una una acción a distancia una fuerza a distancia y la aceleración tangencial va a depender de una fuerza que esté aplicada tangencialmente valga la redundancia si esa cuerda se corta o sea si el vínculo se corta va a salir con una trayectoria tangencial a donde venía la pelotita bueno ¿cómo hacemos ahora para calcular esa aceleración centrípeta? ¿sí? ¿y por qué no estoy hablando de aceleración centrífuga? ¿por qué no digo aceleración centrífuga? que es una palabra mucho más conocida centrífugo que centrípeto porque saldría hacia afuera si es centrífugo claro si esto fuera una aceleración centrífuga tendría que tener una fuerza que esté tirando para allá y nosotros cuando estamos adentro de un sistema no inercial por ejemplo no sé imagínense estamos en un auto y el auto dobla de golpe ¿sí? el auto viene en una trayectoria recta y dobla de golpe a una esquina nosotros sentimos que nos vamos para afuera ¿sí? entonces ¿por qué yo estoy hablando de una aceleración centrípeta si nuestra experiencia es que cuando estamos adentro del móvil nos estamos estampando contra la ventanilla del costado ¿sí? nos vamos para afuera bueno justamente porque estamos parados adentro de un sistema no inercial si yo ese mismo auto me paro como decía yo con un observador que está afuera ¿sí? y miro la trayectoria que hace y veo que cambió para este lado necesariamente hubo una fuerza que es hacia adentro de la trayectoria que hizo esa modificación de mi velocidad por ahí no le modificó el módulo pero sí le cambió la dirección al vector bueno entonces ¿cómo analizo esto? lo que digo es que yo voy a tomar dos puntos de esta trayectoria circular donde en un punto tiene una velocidad cero y en otro punto tiene una velocidad uno estas dos velocidades por una cuestión de simplicidad las voy a considerar que son iguales vamos a considerar en este momento un movimiento circular a velocidad constante ¿sí? a velocidad en módulo constante y entonces si estas dos son iguales los dos módulos son iguales las voy a llamar directamente B para simplificar las cuentas entonces yo la definición de aceleración media que tengo es que es un delta de velocidades dividido un delta T entonces yo podría hacer si esto es un delta de velocidades digo bueno voy a hacer B1 que es la que está acá ¿sí? que es la que está en la segunda posición a ver si me deja esta B1 la traslado a otro lado y le voy a restar esta B0 para restarle esta B0 lo que hago es poner el vector dibujado para abajo ¿sí? lo dibujo para abajo entonces si hago B1 menos B0 lo que me queda es un delta B esta delta B si ustedes se fijan es un vector que va hacia adentro de la trayectoria si yo me paro en la mitad de estas dos y dibujo el delta B es un delta B que va para adentro entonces lo que podemos hacer es pensar para hacer estas cuentas dibujo dos triángulos que son semejantes ¿sí? que son estos de las velocidades y el delta B y los triángulos que tienen que ver con la trayectoria ¿sí? yo me fijo esta distancia me fijo cuánto recorrió esta pelotita y me fijo esta otra distancia final estos dos triángulos son semejantes son triángulos que tienen los mismos ángulos por ahí semejantes quiere decir que los lados no tienen por qué medir lo mismo pero que la forma es parecida entonces lo que voy a hacer es que esta definición que yo estoy usando acá delta B sobre delta T me voy lo voy a lo voy a dividir por una proporción delta B sobre B va a ser igual a este a este recorrido que hizo esta trayectoria este punto inicial y final representados con un vector y este radio son dos triángulos que son semejantes ¿para qué me sirve eso? para ver qué pasa con esta aceleración media yo como sé que delta T es una constante el tiempo siempre va para adelante y es un escalar de este me voy a olvidar un poquito lo voy a dejar acá al costado acá como mirando toda la tertulia a ver qué pasa entre las velocidades y el viejo truco de multiplicar por uno yo digo bueno me voy a ver qué pasa si multiplico arriba y abajo por uno ahora yo de la diapo anterior tenía que esta esta proporción ¿sí? era igual a S sobre R entonces uso esa igualdad y lo que me va a quedar es S por B dividido R por delta T ¿para qué todo este ver en general? bueno yo ahora voy a decir yo saqué la aceleración media lo que voy a tratar de ahora es de hallar la aceleración centrípeta que es una función es una función del tiempo ya no es una aceleración que yo calculo con dos valores estáticos sino que lo que voy a decir es yo voy a calcular la aceleración para todo tiempo ¿sí? y en este caso lo que hago es tomar el límite de delta T para T tendiendo a cero o sea que lo que voy a estar es afinando de ese triangulito cada vez más cada vez más y lo que me va a quedar es que para ese límite para delta T tendiendo a cero me va a quedar una B por una B y en definitiva me va a quedar B cuadrado sobre R ¿sí? este resultado es un montón ¿sí? porque yo lo que puedo hacer es fijarme de esa trayectoria circular con qué velocidad yo me estoy moviendo y qué radio tiene este círculo para calcular la aceleración centrípeta ¿sí? si la velocidad se mantiene constante y el radio se mantiene constante la aceleración en módulo ¿sí? acá estamos hablando del módulo va a ser también constante fíjense que el truco que usé acá es decir que S sobre delta T es una velocidad instantánea ¿sí? entonces estamos hablando de dos veces la misma velocidad instantánea ¿está bien? bueno entonces si yo tengo que analizar cualquier otra cosa ¿sí? en este caso lo que se llama un péndulo circular yo pongo una pelotita por ejemplo colgada del techo ¿sí? y ahora puedo analizar un montón de cosas más que antes no podía yo ahora lo que estoy fijándome es en esta trayectoria circular ¿sí? esta que está acá y me voy a estar fijando también en la dinámica de las cosas entonces ya sabiendo que la trayectoria circular va a tener como protagonista un vector hacia adentro ¿sí? este vector hacia adentro que es una fuerza la voy a estar llamando fuerza centrípeta ¿sí? fuerza centrípeta ¿por qué? porque significa que la fuerza que yo estoy haciendo esperen que me quedó muy finito vamos a dibujarla un poquito más gruesa la fuerza que yo estoy haciendo es hacia adentro de de la trayectoria circular ¿sí? centrípeto significa hacia un centro centrífugo significa saliendo de ese centro en este caso la fuerza que yo voy a tener punto a punto en todo momento señala hacia el centro de la trayectoria ¿pero qué es esta fuerza? ¿el centro el centro también le hace una fuerza a la fuerza centrípeta? de eso justo vamos a hablar ahora esta fuerza que estamos diciendo ahora que va a ser nuestra protagonista del movimiento circular ¿es otra que no haya dibujado aparte de la tensión y la fuerza del peso? ¿hay alguna fuerza que me olvidé de dibujar en este dibujito? pensémoslo de esta manera ¿hay algún otro agente que esté actuando sobre este sistema? ¿sí o no? ¿quién es la tierra y la cuerda? hasta ahora tenemos la tierra por un lado ¿no? que está haciendo la fuerza peso como siempre decimos vamos a hacer las reacciones y tenemos la cuerda sobre la cuerda vamos a tener la reacción que la pelotita le está tironeando la cuerda para abajo ¿sí? ¿hay alguna otra fuerza que nos hayamos olvidado que haga el truco de hacer este movimiento circular? ¿la aceleración? la aceleración no es una fuerza ¿la fuerza centrípeta? ¿la fuerza centrípeta ¿quién la hace? la tensión es un componente de la tensión ahí ahí va no hay ninguna fuerza nueva ¿sí? es la misma que estamos considerando acá ¿sí? esta misma tensión esta de acá es la que hace la que se pone el traje la que trabaja de fuerza centrípeta ¿sí? no es otra fuerza diferente es una fuerza esto vendría a ser como Juancito el ingeniero ¿sí? o sea es un una fuerza que le hace la tensión que en este caso esta componente está haciendo de centrípeta y hace el truco ¿sí? nos hace hacer la trayectoria circular ¿por qué? porque esa trayectoria circular va a estar dada por una fuerza central y la única fuerza central de este sistema es la componente horizontal de la tensión estas dos el peso y la tensión vertical esta componente vertical de la tensión y este peso están balanceadas ¿sí? o sea que la pelotita no se va a estar moviendo ni para arriba ni para abajo se va a estar moviendo en un plano describiendo un círculo ese círculo lo describe gracias a la tensión en X o la tensión radial o la tensión horizontal ¿sí? no hay una fuerza diferente que sea la fuerza centrípeta sino que hay distintas fuerzas que toman el papel de fuerza centrípeta esto va a ser muy importante cuando analicemos problemas de ver cuál es esa fuerza a veces no va a ser una tensión ¿sí? por ejemplo perdón me quedó una duda con lo anterior entonces lo que hace detener a la pelotita en este caso en el medio digamos porque supongamos que está girando como muestra ahí en algún momento se va a detener eso lo que hace que se detenga ¿es esta fuerza? no si esto fuera un péndulo totalmente ideal no se detendría nunca ¿sí? bueno lamentablemente hay una fuerza que acá la estamos barriendo abajo de la alfombra que es una fuerza de roce del aire ¿sí? que nos va a ir frenando la pelotita y nos va a hacer un final de la historia pero si esto tuviera digamos en el espacio donde no hay ninguna fuerza actuante esto va a seguir eternamente de la misma manera que las órbitas de los planetas continúan siendo con la misma con el mismo radio a través del tiempo si bien son elípticas y bueno es una aproximación que sean circulares básicamente lo que estamos diciendo es que si no hay otra fuerza más que esté frenando esto esto queda eternamente describiendo un círculo lo que pasa es que si esto lo hacemos y agarramos una pelotita que se yo de tenis o lo que sea y la atamos a un hilito y damos la vuelta bueno va a haber un montón de roce imagínense que acá el aire va a estar haciendo esto ¿no? frenándola por todos lados del lado de la pelotita donde esté el aire y en definitiva va a estar haciendo una fuerza que va así para atrás la va a ir frenando y como va frenando su velocidad es más chiquitita y va a terminar haciendo una especie de espiral hasta que se detenga en el medio ¿sí? acá lo que hicimos fue una aproximación bastante burda decir bueno el roce no existe y entonces nos queda un péndulo eterno un péndulo circular eterno cosa que en nuestra experiencia vital no pasa bien perfecto bueno acá digamos acá se me ocurre pensar ahora en un auto que entra a una curva ¿cómo hace para hacer esa curva? fuerza centrípeta es la fuerza que hace que el móvil describa una trayectoria circular ¿sí? la que le cambia la velocidad si nosotros ahora vamos a dibujar velocidades ¿sí? yo dibujo la velocidad de este auto cuando entra a la curva es para acá cuando está en este instante es para acá y cuando está saliendo de la curva es para acá ¿sí? todas estas velocidades hubo una aceleración que las cambió ¿sí? la aceleración esta que está cambiando la velocidad que le está cambiando el módulo perdón la dirección a la velocidad pero no el módulo la que hace este truco es la fuerza centrípeta ¿sí? entonces si yo tengo que decir así digamos una especie de conclusión general sería que la fuerza centrípeta es la causante voy a decir una paparruchada ¿no? porque en realidad lo que estoy diciendo es la aceleración centrípeta no estoy descubriendo América diciendo esto ¿no? una fuerza centrípeta es la que provoca una aceleración centrípeta yo a mí me gusta decir es la que hace el truco ¿no? sin una fuerza centrípeta nada puede dar vueltas porque si yo lo que estoy necesitando es cambiar la dirección del vector velocidad si no tengo una fuerza que vaya para el costado no lo voy a lograr ¿sí? bueno entonces la pregunta es si yo acá dibujo ¿no? el autito que entró a la curva dibujo la normal dibujo el peso y dibujo la fuerza de roce ahí en este caso la fuerza de roce vamos a imaginarnos que el auto lo único cuando entró a la curva dejó de tocar el acelerador y que tiene su módulo de velocidad constante o sea que no está acelerado ni para adelante del auto ni para atrás del auto ¿quién es la que hace el truco de que el auto dé la vuelta? la fuerza de roce es la que lo acelera exactamente centripetamente lo cual quiere decir que esta fuerza de roce esta que está acá ¿sí? es mi fuerza centrípeta ¿sí? en este caso la fuerza centrípeta la está haciendo la fuerza de roce fíjense qué importante porque uno siempre piensa en la fuerza de roce como algo detestable y que hay que evitar ¿no es cierto? y sin embargo voy a borrar esta flecha porque si no se va a confundir parece que hubiera otra fuerza y no lo es es la misma fuerza de roce ¿sí? esta fuerza centrípeta es la fuerza de roce bueno fíjense que hay un montón de fuerzas que pueden ejercer ¿sí? la profesión de fuerza centrípeta en este caso la fuerza de roce va a ser la fuerza centrípeta y va a ser la causante que dé la vuelta cuando uno habla de roce muchas veces trata de decir bueno el menor roce posible en las ruedas de los autos lo que uno va a tratar de hacer es que esta fuerza de roce sea de qué manera estática o dinámica fíjense que estoy hilando con todos los temas anteriores de las clases ¿no? con el mayor roce posible estática estática ¿por qué? es lo que no quiero que pase que se deslice que se deslice hacia afuera de la curva que derraje como se le diría esta superficie y esta superficie yo no quiero que se deslicen entre sí yo quiero que se mantenga el auto agarradito al suelo ¿sí? así que lo que voy a tratar de hacer es que la fuerza de roce estática sea la que actúe en todo momento en una curva por ejemplo porque si actúa la fuerza de roce dinámica es probable que se deslice y el auto termine afuera de la curva como sucede en los accidentes ¿sí? entonces esta fuerza de roce estática es lo que uno busca en un auto ¿ustedes saben cómo funcionan los frenos esos famosos frenos ABL? ¿qué es lo que hacen? evita que se bloquee la rueda así podés seguir teniendo el control ya que si la rueda desliza el auto va hacia donde él quiere no lo podés controlar exactamente lo que está haciendo el auto cuando uno frena no sé si ustedes alguna vez sintieron si manejan si sintieron el freno cuando frenaron muy de golpe ¿sí? con la bici se siente con la bici también bueno lo que está haciendo es lo siguiente está evitando entrar en una fuerza de roce dinámica lo que hace es frenar dejar de frenar frenar dejar de frenar frenar dejar de frenar de tal manera que todas esas frenadas sean sin deslizamiento de las superficies ¿sí? por eso es tan importante el mantener ahora viene la clase de educación vial ¿no? mantener las ruedas en buen estado ¿sí? que tengan buen dibujo y que los pisos también tengan cierta rugosidad que por eso se usa asfalto y no se usa cuando uno hace un cemento alisado súper perfecto siempre alguna rugosidad va a tener porque si no las ruedas van a deslizar al menor charquito ¿sí? una de las cosas que los que manejamos moto nos enojamos bastante ¿qué es de las calles? lo estoy dibujando así muy esquemáticamente los adoquines los adoquines los adoquines son una porquería chicos son muy divinos son muy duran un montón de tiempo pero lo que tienen es que es una superficie de piedra que se va puliendo con los años entonces si uno va con la moto digo con la moto porque la moto es mucho más fácil perder el equilibrio ¿no? en un auto también va a deslizar pero en una moto con el coeficiente de roce que tiene el adoquín contra la rueda de moto si vos a eso le sumás un charco y un semáforo en rojo te caíste ¿sí? así que bueno un poco la disquisición de la curva sin peralte y de esto es para tener en cuenta que la fuerza de roce en este caso nos está ayudando a seguir una trayectoria que nosotros queremos que en este caso es una trayectoria circular semicircular o lo que sea bien ¿qué pasa cuando hay una curva con peralte? que lo dejé al costadito y no le expliqué nada fíjense que acá cuando tenemos un peralte la fuerza normal se corre ¿sí? es normal en la superficie y por lo tanto vamos a tener una componente en X y una componente en Y ¿por qué en este caso no estoy poniendo los ejes como veníamos haciendo con los planos inclinados para abajo y para arriba? ¿qué les parece? por el hecho de que hago lo que te conviene sería apuntarlo hacia el centro me conviene tal cual me conviene apuntarlo hacia el centro porque en este caso la aceleración va a ser hacia el centro ¿sí? el vector que estamos analizando que fue nuestra vedette del movimiento circular la aceleración centrípeta es hacia dentro de la curva yo estoy imaginando acá que la curva que tengo la voy a dibujar medio clarita es una curva que viene por acá pasa por el auto y es así ¿no? esta aceleración va a ser hacia el centro de la curva o sea que en todo momento va a ser hacia el centro de este lado entonces lo que a mí me conviene si estoy dibujando en este caso analizando un movimiento circular de un auto que entra en una curva con peralte pero sigue siendo una curva o sea que es un movimiento circular lo que me va a convenir es decir bueno yo agarro este eje y me conviene que vaya en la dirección de la aceleración y como este tiene que ser perpendicular porque si no se me queman todos los libros lo voy a poner así es el único caso donde yo voy a poner los ejes con la orientación del peso en lugar de ponerlos con la orientación de la superficie ¿por qué es eso? porque yo voy a priorizar la dirección de la aceleración no va a estar acelerado en la dirección del centro de la tierra ni va a estar volando pero si va a estar acelerado para adentro porque está describiendo una curva ¿sí? ¿cuál es ese en este caso cuál es la fuerza centrípeta? la fuerza parte de la fuerza de roce la que está en la componente acá no hay fuerza de roce entramos en una curva con peralte y lo único que tengo no sé en este caso había aceite o sea hay una pista y eso sería entonces la normal la componente de la normal en X exactamente la que va a ser el truco la que es la fuerza centrípeta es la fuerza normal en X ¿sí? esta va a ser la fuerza que es proporcional a la aceleración centrípeta ¿sí? entonces la que voy a estar analizando para ver cómo es mi velocidad es la fuerza normal en X ¿cómo la voy a estar analizando? bueno yo sé que ahora voy a decir voy a tener una sumatoria de fuerzas radiales ¿sí? o lo que sería en X ¿sí? y por otro lado voy a tener una sumatoria de fuerzas tangenciales o lo que sería en Y perdón verticales o lo que sería en Y ¿puedo analizar otro eje más? sí puedo analizar una sumatoria de fuerzas tangenciales ¿sí? en este caso no nos va a decir que sería el eje Z en este caso no vamos a tener demasiada contribución de ese eje ¿sí? no nos va a importar lo que está pasando en el eje que entra a la pantalla ¿sí? si yo acá tuviera que dibujar tendría que poner otro eje más y que forma una eterna directa ¿sí? un eje que podría estar para este lado o para este lado bueno depende de cómo nos dé la perspectiva sería un eje que esté perpendicular a los otros dos ¿sí? y a estos ejes que están acá abajo los voy a estar llamando de nuevo este podríamos decirle que es el eje X sí podemos decirle pero como el eje va a viajar con el móvil es mejor que lo llamemos eje radial ¿sí? y lo mismo el otro que está que está acá le podemos poner eje Y sí le podemos poner eje Y pero también le podemos poner eje vertical o como lo quieran llamar ¿sí? en definitiva lo que vamos a estar usando como herramienta para usar el movimiento circular es este eje ¿sí? ¿cómo voy a estar yo poniendo la sumatoria de fuerzas? bueno la única fuerza que está en ese eje en el eje radial es la normal en X ¿sí? o la normal radial ¿y eso a qué va a ser igual? ¿se acuerdan? lo dije unas cuantas diapos atrás cuando digamos según la ley de Newton va a ser la aceleración centrípeta sí señor va a ser la masa por la aceleración centrípeta es igual a la velocidad al cuadrado sobre el radio exactamente la masa por la velocidad al cuadrado me encanta que hayan escuchado ¡qué lindo! sobre R ¿sí? B cuadrado sobre R esto nos va a estar acompañando en todo el movimiento circular vamos a estar relacionando entonces la aceleración centrípeta con la velocidad que lleva el móvil ¿sí? ¿cuál es esta velocidad? la velocidad tangencial ¿sí? la velocidad tangencial que no la podría dibujar porque estos ejes estos ejes son son en el plano y la velocidad tangencial está en esta dirección ¿sí? en la dirección del auto bueno para adelante o para lo que sea o sea que acá me faltaría una pequeña técnica ¿sí? bueno esto de nuevo es una es una mirada a vuelo de pájaro ¿no? le pasamos un vuelo rasante a lo que es una curva con peralte después creo que hay un problema y y está bueno digamos para resolverlo y tenerlo en cuenta en como caso particular ¿no? como caso particular de un trayecto circular entonces yo quiero mejorar una curva una de dos o le aumento la rugosidad al piso lo cual tiene un límite porque yo puedo poner una rugosidad pero no demasiada porque va a depender también de las gomas de los autos y si asumo que la rugosidad de las ruedas de los autos es un promedio digo bueno más de esto no lo puedo hacer puedo hacer dos cosas de nuevo seguridad vial ¿no? puedo o agrandar la curva ¿sí? o puedo ponerle un angulito un peralte acá obviamente cuando yo haga yo acá estoy poniendo normal en x como si todo el mundo ya supiera que era voy a tener que analizar y decir que este angulito es el mismo que este ángulo para sacar las componentes de la normal ¿sí? y lo que puedo hacer es decir bueno le hago un peralte le hago un peralte más grande si la curva es muy pronunciada o un peralte más tranqui ¿sí? no hace falta cambiar tanto la velocidad ¿sí? bueno todas estas cuestiones las van a estar analizando un poquito más después no sé si hoy en la práctica pero sí seguramente en algún ejercicio de repaso o alguna cosa profe una consulta en el caso de que la superficie con peralte tuviera fuerza de roce la componente en X la componente en X de la fuerza de roce estaría sumando a la componente en X de la normal qué buena pregunta bueno podríamos a ver tenemos acá la partícula ¿sí? podríamos pensar que la fuerza de roce va para allá o que la fuerza de roce va para allá son las dos posibilidades ¿no? esta podría ser una fuerza de roce 1 y una fuerza de roce roce 2 la otra de acá una fuerza de roce 2 ¿cuál de las dos te parece que estaría actuando? si el auto no desliza la 2 que en este caso la estaría sumando a la normal ¿no? si el auto no desliza podríamos pensar que hay una fuerza 2 estática que está para este lado y si el auto está porque esta digamos es la fuerza que estaría como llevando al auto para el centro ¿no es cierto? el auto se está como queriendo ir por el costadito por el barranco se va a caer por acá por el barranco y la fuerza de roce la está reteniendo ¿sí? entonces si esta fuerza de roce pasa a ser dinámica bueno sonamos el auto va a deslizar para arriba ¿sí? va a deslizar sobre la pendiente ahora si el auto fuera muy pero muy lento muy muy lento el auto tendería a caer para adentro ¿sí? porque no le alcanzaría por ahí con la velocidad que viene o el ángulo que está trayendo no le alcanzaría para hacer esta trayectoria curva y en ese caso para que no se caiga hacia adentro un auto que va muy despacito la fuerza de roce tendría que estar hacia afuera ¿sí? y lo que vamos a tener es un balance cuando hagamos las componentes de estas fuerzas entre la normal en X ¿sí? que la normal en X siempre va a estar para adentro y la fuerza de roce en este caso puede ser o bien para afuera o bien para adentro según el caso si va muy rápido va a ser este caso este de acá y si va muy lento va a ser este caso ¿por qué hablo de rápido y lento? porque esas dos velocidades la velocidad lenta y la velocidad rápida son las dos que están relacionadas directamente con la aceleración centrípeta ¿sí? entonces si yo voy muy lento la aceleración centrípeta es chiquitita ¿cómo hago para mantenerme la curva? necesito un auxiliar que es una fuerza de roce que puede ser para adentro o para afuera ¿sí? nada se puede hacer un trabajo final con esto porque es es un tema bastante complejo y es muy divertido de analizar y de hecho bueno obviamente cuando uno tiene que construir una pista de autos estas cosas las tiene que tener en cuenta full los coeficientes de roce de las ruedas en los ángulos para las curvas en las ciudades también en las autopistas en las por ejemplo ruta la ruta 2 que va a Mar del Plata a la costa lo que sea las curvas están pensadas para una velocidad máxima teniendo en cuenta el roce promedio de las ruedas con el asfalto si yo acá le pongo un cartelito que diga entrar a la curva a 90 es que la curva esta está calculada no para 90 por ahí para 100 pero que está calculada que vos esta velocidad máxima está calculada para que vos no te vayas por la tangente porque tu deslizamiento porque tu fuerza de roce no te alcanza para recorrer esa curva así que bueno nada esto tiene un montón que ver con caminos y con vías de comunicación en general bueno no me quiero pasar arriba del horario de práctica así que la vamos a ir cortando acá cualquier cosita lo vamos a estar conversando ya con Cami Cami